Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues nada, comienza la liga y como era previsible pues hemos perdido por 0-1 ante la Real, ante un equipazo, ante un gran rival que honestamente ha hecho lo justito para ganarnos pero bueno, pues nos han ganado y es lo que hay y es lo que toca Bueno, vamos a repasar como hacemos siempre el once inicial Hoy Arcadia ha salido con Conan bajo palo, las bandas han sido Pazardúa y Palpacha en el centro de la defensa Chus y Luis Hernández en el centro del campo el doble pivote ha sido para Josemari y para Fali las bandas para Perea y para Zamendia y en punta Lucas y el Choco entonces pues más o menos yo creo en la previa menos Fali que yo pensaba que no iba a jugar pues prácticamente me acerté con lo de Arzamendia y yo creo que era claro por la forma de jugar de la Real por el centro del campo tan poderoso que tiene la Real y pues más defensa, más contención pero es verdad que Perea la verdad que ha hecho una primera parte bastante regular la banda de Arzamendia en el sentido defensivo ha ido bastante bien es verdad que en ataque pues hasta más coja pero la Real pues nos cogió la banda de Perea y por ahí pues fue por donde nos hicieron un daño la primera ocasión del partido fue para el Choco que la verdad que fue una pena nada más comenzar una buena internada y a de Ramiro pues la paró sin problema y a partir de ahí pues la Real a base de fútbol nos dominó y a base de tocar el balón y de jugar muy bien al fútbol pues es un equipo que es una maravilla verlo jugar en directo como juegan al primer toque cuando juegan bien obviamente pues eso, cómo se asocian, cómo buscan los espacios es que un centro del campo donde tú tienes a Miquel Merino donde tienes a Braille, donde tienes a Taques y donde tienes a Silva pues fíjate, ¿sabes? entonces pues el Cádiz fue aguantando como pudo hasta que en una salida de balón de aquella manera la perdimos y Taque Cubo pues hizo el gol que fue el gol definitivo entonces pues nada, a partir de ahí el Cádiz lo intentó pero bueno, ha quedado claro y ha quedado de nuevo de manifiesto que necesitamos fichar urgentemente el Cádiz no tiene fútbol a los jugadores que han jugado hoy pues no hay nada que reprocharle han jugado con muchísima dignidad algunos nos habrán gustado más, otros nos habrán gustado menos algunos han tenido su día, otros no pero es que tú no le puedes pedir a Fali que saque el balón jugado porque es un jugado que no tiene calidad para eso tú no le puedes pedir yo que sea a José Mari que se mida con Miquel Merino tú no le puedes pedir es que lo que tenemos es lo que tenemos es decir, el mismo Perea que ha hecho un partido tan malo es que Perea no tiene nivel para ser para mí interior izquierdo de un equipo o interior derecho en este caso de un equipo de primera división es decir, él juega en otro puesto que en el Cádiz no existe y la verdad que no tiene velocidad que sí que tiene regate pero claro lo que hay es lo que hay y como hemos hablado muchas veces necesitamos urgentemente fichar hoy creo que el estadio lo ha dejado varias veces claro con gritos contra la presidencia y nada pues hay que seguir bueno la segunda parte el Cádiz lo ha intentado pero claro lo ha intentado con lo que podía y la verdad que es un equipo plano y bastante fácil de defender la Real es verdad que ha ganado con lo justo es decir la primera parte si tuvo pues 20-25 minutos media hora muy buena de fútbol pero a partir de ahí pues también es verdad la altura de temporada perdón en la que estamos el calor sofocante que hacía pues bueno ha llegado justito y nada pues la segunda parte es verdad que el Cádiz ha dominado pero las dos o las tres ocasiones más claras han sido para la Real que ha hecho una parada espectacular con un bajo palo y ha sacado dos manos a mano así que nada pues lo que hay los fichajes son muy urgentes ya lo venimos hablando yo entiendo que hay que esperar pero es que antes de que se cierre el mercado hay tres partidos y yo veo muy complicado que con este equipo podamos puntuar ni siquiera contra los tres rivales que tenemos ya el primero lo hemos perdido y ahora pues vamos a a jugar contra Osasuna en Pamplona que ya hemos visto pues de lo que es capaz y vamos a jugar contra el Atleti aunque que es el Atleti de Bilbao entonces pues pues bueno los fichajes pueden llegar que ya pues ya desconfío de si van a llegar cuándo van a llegar y cómo van a llegar pero quizás cuando lleguen pues además de que necesitan una fase de adaptación pues pues a lo mejor ya he llevado muchos partidos de temporada y la distancia pues es complicada de recuperar pero bueno en lo que hay en lo que toca también puedes destacar por supuesto que después me extenderé en el directo que hay que darle las gracias a todos los cadistas que yo no sé las estadísticas oficiales si serán 19.000 no sé qué cifra pero a todos los aficionados mejor dicho que han ido hoy al estadio porque hay mucha gente de la real unas condiciones lamentables a 30 grados el que les haya tocado en preferencia pues pues se estará acordando de Teva y de todo el que puso el partido hasta ahora en Cádiz en agosto en mitad de agosto y bueno también el acceso que ha sido una cosa escandalosa yo he tenido que esperar 25 minutos para poder entrar en fondo norte ya que primero había abajo pues un bloqueo para evitar que se colapsara todo en torno al torno y ya después en el torno también he tenido que esperar todo el rato es una auténtica vergüenza que un estadio de pues eso una capacidad de unos 20.000 aficionados tenga estas deficiencias tan graves de acceso entonces pues cada vez nos ponen las cosas más difíciles y la gente pues está harta la gente está muy cansada de todo en general y de y bueno pues hoy ha sido una nueva demostración más que muchas veces en este equipo parece que lo último es el aficionado así que nada bueno pues vamos cerrando ya después va a ver directo por último pues eso desearle a todos los aficionados de la Real una buena vuelta a su casa o que sigan disfrutando las vacaciones que muchos están por aquí ha sido una jornada espectacular de fútbol la previa ha sido guapísima con todos los aficionados de la Real hermanados con los del Cádiz lo que tiene que ser el fútbol los que se tienen que pelear son los jugadores en el campo los aficionados pues tenemos que pasarlo bien y tenemos que que hermanarnos porque al fin y al cabo esa es nuestra misión y esa es nuestra función en el fútbol y y nada Waltrapa después a las 10 vamos a tener un directo como ya he dicho en redes sociales vamos a a eso a analizar pues ya detenidamente todo lo que ha dado de si el partido y el que quiera pues que ya saben que entre que comente que os lo agradezco un montón que interactúes y entre todos hablaremos os dejo un abrazo chavales adiós Waltrapa ¡Suscríbete al canal!